Si va Mario, de Nijón Jode, Utae Mas, Yoro Sinku, Onagaisi Mas. Un diverso. ¡Hola, Jalenco! ¡Oh, eh! Es lo que acaba. Me lo han cambiado. Nada más por eso le voy a dar ya. ¡Vamos allá! ¡Odoré, odoré, odoré! ¡Qué bonito suena eso! ¡Odoré, sabidana! ¡Odoré, odoré, odoré, odoré! ¡Odoré, odoré! ¡Acarigatxuita, xahar y maría! ¡Odoré, palanía, carigatomorita, andan, toca galla y frein! ¡Onagaru, oso, cudes, oro, llorruo, hubo casi, odorullori! ¡Odoré, odoré, 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 odoré! ¡Odoré, odoré, 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 odoré sevillana! ¡Odoré, odoré, odoré, odoré! ¡Odoré, odoré, odoré! ¡Qué pasada! ¡Amaya Miguel! ¡Qué guapo! ¡Amaya lo cierto también! ¿Cómo puede poner la piel de gallina cantando así en japonés? ¡Japonés, japonés, japonés! ¡Flamenco! ¡Aplausos! ¡Que yuchu a fura de puta su noche de ni ponte yo ganó borucuní suidente sakura no chini tenome gumi garancoto Flamenco Dos viejos mundos con arte Subirán por el flamenco Allá con verso naciente La rosa le hice beso Que Dios bendiga a tu ente ¡Vamos allá! Mi desafío es cantar un samba ¿Qué has hecho para llevar a cabo tu desafío? Un chico chico no fubá Un chico chico está otra vez aquí Un chico chico está comiendo mi fubá Un chico es mas